Bueno, ok, el día de hoy voy a volver a jugar Granny en modo difícil y a ver si lo paso. La anterior vez estaba muy cerca, pero la cosa que viven abajo me jodió toda la partida. Vamos a la cocina, ¿sí? Despacito, despacito. Ok, vale, 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 vale. Si no hay música está todo bien. Estamos empezando este vídeo con, bueno, estamos empezando esta partida con una sandía, lo cual es increíble. Vale, muchas gracias. Tranquilo, 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 lo estás haciendo bien, lo estás haciendo bien, lo estás haciendo bien. Tú solo no utilizas los platos. Pap, rápido. Si no hay música, ella no está cerca, ¿vale? Está todo bien. Ok, espera, espera, sube, sube. Quiero que suba aquí arriba, así sé dónde está y dónde no ir. Ok, ok, vale, me voy abajo. Zapito, 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 zapito. Juega el parque maldito del payaso, porfa. Death Park, otra vez con payaso. Otra vez con payaso. Primero, primero haré esto, ¿sí, porfa? A ver. Nada. Ok, vale, esto es de abajo. Ok, voy a matar a esta anciana. Es lo mínimo que puedo hacer justo ahorita y después ir a buscar más cositas. Listo. Esta parte me gusta. Esperaré y ella adentra y la mato. Sería increíble, en serio. Puedes bajar, por favor. ¿Por qué no baja? ¿Hola? ¿Granny? Ahí está, ahora sí. ¿Te imaginas que ya no baje porque ya se dio cuenta de lo que le hago aquí abajo? No creo, ella no piensa. O que yo sepa, no. ¿O sí? Baja, baja. Ahí está. Qué hermoso, en serio. Me encanta hacer esto. Directito al cuarto del oso, ¿sí? Allí en ese cuartito hay cositas. A ver, aquí. Ok, vale, esto me sirve. Rápido, rápido. Oso, vale, aquí no hay nada. ¿Es en serio? Al patio tengo que ir otra vez. Voy a meter ruido, ¿sí? Yo soy bueno en eso, metiendo... Necesito que esta mujer baje aquí abajo. No, no está bajando. ¿Granny? Creo que ahora sí. ¿Hola? No, 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 no está bajando. Ay, Diosito. Oh, ahora sí, ahora sí. Ok, vale. Necesito que me vea. Aquí. Vale, vale, repito. Ok, ok, ok. No me vio, no me vio, no me vio, no me vio. No pasa nada, no pasa nada. Me voy directo al patio, ¿sí? Al patio. Voy a tocar la campana, sí. Pero me voy corriendo al patio. Y aquí no ha pasado nada. Ahí está. Vamos. Vale, vale. ¿Ahí qué tenemos, qué tenemos? Ok, vale, eso es del co... Cállate. Vale, vale. Esto es del coche, ¿me sirve? A ver, espérate. Bujía, bujía, gasolina, llave del coche y una... Ah, una parte de la escopeta. Vale, vale. Ok, vale, aquí está la llave de la araña. Perfecto, perfecto. Por ahorita lo estoy haciendo muy bien. Meto un chingo de ruido, pero lo estoy haciendo bien. Esto lo voy a tirar aquí para no perder tanto tiempo. Porque de verdad quiero ganar. Osuro, de verdad, quiero ganar este juego y una buena vez. Ay, no, no, no. Ay, espera. Oiga. No, aguanta, 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 aguanta. Al coche, métete. Métete al coche. Oye, no, 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 Granny. Granny, por favor, tío. Es que esta mujer corre más rápido que yo. No, 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 no. Oye. Puta madre. A ver, a ver. Dime que te metes, dime que te metes, dime que te metes, por favor. Rápido, rápido. Ay, Diosito. Juega Poppy, porfa. Amigo, ya jugué Poppy. Y es horrible. Tepas. Ay, a ver. Necesito, necesito saber qué tiene el cuero. Mierda, ¿por qué meto ruido? Vale, me llevo esto. Vamos. Ok. Ese ruido lo metí a propósito. Tiré ese jarrón a propósito. No fue, no fue porque soy imbécil. Pap, pap, pap. Magia. Bien. ¿Qué tenemos aquí? Eh, ok. Solo tenemos... Es que cuánta mala suerte. Solo tengo el spray. Esta cosa no sirve casi para nada. Solo para cegar a Granny. Te divierte, pero tú no quieres divertirte. Tú quieres escapar. La bujía del coche. Vámonos. Cierra, cierra. Chicos, tengo la bujía del coche. Tengo la bujía del coche. A ver, espera. Cállate. Se está riendo. Tengo la bujía del coche. También la cosa rectangular. Y solo me faltaría el que atornilla tornillos y... Y... Ponte. Ahí está. El que atornilla tornillos. Y... 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 La llave del auto. Y la gasolina. O el combustible. O esa cosa roja. Ahí está. Me gustaría encontrar todas las partes del auto aquí. Y así no bajar abajo. Es que no quiero bajar abajo. Abajo es horrible. Rápido. ¡Shh! ¡Tómete el ruido! Necesito... 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 Perdón. Necesito ir al cuarto de arriba. Y buscar entre las cajitas. ¿Saben? Meter la mano ahí. Y buscar... Ah, tal vez vea la cosa que atornilla cosas. ¡Hola! ¡Hola! A ver, espera. ¡Toma! Perfecto, perfecto, perfecto. Creo que tengo solo cinco, ¿verdad? Porque ya gasté uno como imbécil justo ahora. Y otro... Me quedan tres. Ah, sí, ¿verdad? Ahora está ciego. Vale, ok. Una, una. Vale, vale, vale. Sápido, rápido, rápido. A ver. ¿Hola, hola? ¿Hola? Nada. ¡Ah! Ok, ok. Aquí está. Vale, a ver. ¿Granny? Ok, ya te vi. ¡Toma! ¡Adiós! Cógelo, cógelo, cógelo. Rápido, rápido, rápido. Abajo, abajo. Dime, dime que las cajas no me molestan. Dime que las cajas no me molestan. Por favor. Por favor. Hacemos esto. Pap. Ponte, ponte, ponte. Eso. Vale. Ok. Este coche ya funciona, creo yo. Para mí funciona. Solo me faltaría la llave del auto y el combustible. Y me voy en este auto. Ok. Voy a coger la llave de la araña y me voy arribita, ¿sí? Yo creo que en 30 segundos lo puedo hacer súper rápido. A ver, aquí tampoco revisé. Espérate, espérate, espérate. Aquí, aquí no revisé. ¿Hola? No. No, no revisa aquí abajo. Ay, Dios, de verdad. ¿Hola? No revisa aquí abajo, que soy imbécil. A ver, ¿qué tenemos allá? La comida de la araña. Vale, no hay nada más. Ok, el código de la puerta. Perfecto. Acabo de gastar los únicos 30 segundos en hacer esto. Ponemos este código acá. Me voy arriba, me voy arriba. Rapidito, rapidito, rapidito. Vamos a cerrar las puertas para complicarle más la vida. Cierra, cierra, cierra. Necesito ver qué tenemos aquí arriba. Ok, el combustible está allá. Oye, pero... Vale, el combustible está ahí. Necesito ir por el... ¡Dios! Una vez que sube aquí arriba, ¿me lanzo? Ok, vale, ahí está. ¡Woohoo! Levántate, 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 levántate. Rápido, 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 rápido. Marra... Ya. No, creo que la cagué. Creo que la cagué. ¡No hay cuidado! La trampa. Vamos. Vamos, llegas, 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 llegas. Llegas, 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 llegas. ¡Ay, Dios! Sube, 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 sube. Necesito que suba aquí arriba. Ok. ¡Ay! No, no, la cagué. La cagué. La cagué, tío. ¡Dios! Ahora sí, ¿verdad? Vale, está subiendo, está subiendo. Ahora sí, ahora sí vienes a partir la madre a la puerta, ¿verdad? Rompe, rompe. ¡Oh! Perfecto. Y aquí no ha pasado nada. Aquí está el combustible. Perfecto. Mira, es que esta partida está muy fácil, ¿eh? Vale, ahí está el combustible. Eh. Hola, hola. Ok. Voy a llevar el combustible abajo. Y después voy a... Voy a pensar. Rápido. Ok. ¡Ay! Vale, vale, vale. Ok. Ok, 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 ok. ¡Ay! ¡Ay! ¿Hola? ¡Rápido! Vale, vale. Corre, corre, corre. Te quedas aquí. ¡No, pero! ¿Por qué está viniendo? ¡Espera! ¡Cierra! ¡Rápido! ¡No mueres, no mueres, no mueres, no mueres! ¡Estás durísimo! Ahí está. ¿Cierra? Me la juego. Ok, ok, ok. ¿Qué hay aquí, qué hay aquí? Nada, nada, escóndete. No tengo que irme de aquí, si no es esta mujer no se le ocurre gatear. Ya que es al parecer un poco tímida y no le gusta morir frente a otras personas. Pues me voy abajo entonces. Aquí solo está el osito. Que no pienso cogerlo. Ni siquiera está en mi cabeza agarrar esa cosa. Ok. Esa mujer ya está muriendo, pero no sé dónde está Granny. ¡Quítese, señora! Desapareció esa cosa de la nada. Bueno, vámonos. ¡Dios! ¿Es en serio? ¿No puedo coger una llave? Ahí está. Ok. ¡Adiós! ¡Adiós la concha de tu madre! ¡Ay! Está todo bien. Vale. Solo para especificar cosas. ¿Hola? Perdón, no sé qué fue eso. Ya, vamos rapidito. Espera. Ok, ya te vi. Te vi, te vi, te vi, te vi, te vi, te vi. ¡No te tengo miedo! ¡Shit! ¡Ah! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! Ok. Vale. No sé, no sé por qué estoy feliz. Aquí abajo me va peor, la verdad. Prefiero estar arriba que aquí abajo, aquí entre no. Prefiero, prefiero mil veces estar arriba que estar aquí abajo. Aquí abajo, aquí abajo es horrible. No me gusta nada aquí abajo. ¡Odio este! ¡Ah! ¡El número dos! No me gusta aquí abajo, ¿vale? No me gusta aquí abajo. Odio este lugar. No me gusta. Pero es parte del juego. Ni siquiera quiero asomar la cabeza. A ver, vamos. La probabilidad de que te mate a la primera es muy baja. Excelente. ¿Saben qué? Mira, así como de entré me están dando unas ganas de irme justo ahorita. Ok. Me voy, me voy, me voy. No pienso quedarme aquí más de dos segundos. No, no, no quiero quedarme aquí. Ya tengo el martillo. Con esto me sobra. Ya, 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 ya no quiero volver a ese lugar. ¿Qué hay para mí? Ay, Jesús, de verdad. Un palo. ¿Para qué voy a querer un palo? Tranquilos. A ver, espérate. Rapidito. Al cuarto de la tendrina, ¿sí? Tengo que ir allá arriba. Vamos a ir calladitos. A ver, ¿qué tenemos aquí? Mira, mira, mira. Ya, es que era obvio, tío. Aquí está la última parte. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. ¡Granny! Ahora sí. Baja, baja. Venga, baja. Baja, baja. Por favor. Ok, sirve, 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 sirve. Vale, a ver, otra vez. Si en esta caja fuerte, que está justo aquí adelante, está la llave azul o la llave del coche, soy feliz. Unas tijeras. Hay que matar al cuervo, aunque Granny se va a enojar si mata a su pájaro. Debería matarle a ella primero. Sí, sí, sí. Hola. Toma. Ahora que Granny está muerta, no debería haber ningún problemita con que mate a su pájaro. Ahí está. Ah, pero no tenía nada valioso. ¿Puedes venir, por favor? Toma. Con que me tranques la puerta, me va a dar algo. A ver, espérate. Rápido, 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 rápido. Oye, no, oye, no seas así. Granny, 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 no seas así. Oye, no seas así, Granny, por favor, hombre. Mira lo que estás haciendo. Ahí está, ahora sí. Y anda, que es increíble. Tres, cuatro, rápido. A ver, a ver. Llave. ¡No! La llave no es para el candado, tío. La llave no es para el candado. Casi me muero. ¿Con qué abro ese candado? ¿Hola? Oh, me había olvidado de esto. ¡Hola, hola! ¡Dios! Vale, a ver, dime qué es la llave azul, por favor. La llave azul, corto la electricidad y me voy. ¡Cállate! A ver, por favor. No, la comida del cuerpo, pinche animal. ¿Por qué? Si ya lo he matado. La llave, la llave, la llave. La llave azul está abajo, ¿eh? La llave azul está abajo. Y ahí abajo voy a perder todas mis vidas. Es que estoy seguro. Granny, ¿podés subir Granny? ¿Cómo se llama el juego? Se llama Granny. Ahí está, perfecto. Y yo me voy de acá a por mi escopeta. ¿Rápido? Ok, hay que esperar, ¿sí? Hay que esperar. Bien. Vámonos. Vámonos. El juego me encanta, pero eso de abajo no me gusta. No me gusta nada. Es horrible. Te juro, es lo más horrible del mundo. Bueno, no tanto. Ay, Dios. Mira, estoy 100% seguro de que aquí voy a perder esta vida. Es que estoy segurísimo. Y después, ¿qué va a pasar? Cuando me muero aquí abajo, normalmente las cosas que estoy agarrando en la mano se buguean. Y se va a buguear el destornillador que tengo en la mano. Y después ya no voy a poder escaparme por ningún lado. Solo por aquí abajo. Y me va a dar depresión y ansiedad. Es que ya lo voy a venir. No, mira. Y no sé dónde está esta cosa. A ver. No me voy a mover hasta que cruces. Esta cosa... Ah, ah. Es que, tío, esta... La escucho. La escucho en aquí, ¿eh? La escucho en aquí. ¿Hola? Ah, vale, vale. Se fue. Se fue. Se fue a un lado que no se debe ir. Es que es imbécil. Perdón. Tenía que insultarla. No hay nada. En serio. ¿Qué es esto? ¿Por qué me das esto? Dios. Yo quería decir eso y alegrarme y toda esa mierda. Bueno, sí soy, pero no tanto. Soy un... ¡Ay! ¡Ay! ¡Métete! ¡Ayuda! Oye, instintivamente pido ayuda. Ok, es el 2, ¿verdad? Vale, muchas gracias. ¡Ay, Dios! De verdad. No, mira. Me está dando algo. A ver. Son dos llaves. Son dos llaves. Del coche y la llave azul. En serio tiene que ser tan complicado. ¡Ay! ¡Ay, toma! Tiene que ser tan complicado. En serio. Dios. ¿Y para qué voy a creer esta mierda? No me muevo hasta que cruces. Hasta que cruces. No me muevo hasta que cruces. ¿Vale? Ven, ven, ven. Quiero que venga acá. Y después la llevo hasta allá y me voy por ese tunelito a la izquierda y cositas. ¿Puedes venir, porfa? Donde la araña no hay nada. En la cocina no hay nada. Es que no hay nada de esta... ¡En el baño! A ver, mira. Mira, mira. En el baño nunca hay nada. Y no he revisado en el baño. ¿Te imaginas que en el baño esté todo lo que necesito? No, sería increíble. Oye, ¿puedes venir, porfa? ¿Dónde estás? Me la pones complicada. Porque no te veo. ¿Puedes venir, porfa? Me da cosas. No la veo. ¿Hola? 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 Cal... Bueno, ya. Vale. Ya está. ¡Uf! ¡Ay, Dios! ¿Qué voy a hacer? Voy a irme directito al baño, ¿sí? Porque, no sé, una parte de mí me dice ve al baño y tal vez ve algo, pero sé que no va a haber nada. Pero igual... Tampoco he encontrado ni una sola foto. Ni una foto he encontrado en esta casa. A ver, a ver. Hola, hola. No, conquisté aquí una llave. No lo puedo creer. ¿Crení? Dios. He revisado todo, ¿vale? He revisado todo. Mi única esperanza es la siguiente. En el carro tienen que haber o la llave de la casita de lo que ustedes dicen o la llave azul. Y aquí entre nos quiero que esté la llave azul. Por favor, la llave azul. Por favor. Por fa... La... 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 ¿Para qué quiero la llave de la vallesta ahorita? Dentro del carro. En la caja del coche. La caja del coche no tiene nada. He revisado todo. Arriba, abajo. He buscado en todo lugar. Mi única esperanza es Roberto. Ese tío tiene algo en los pies. Aparte de huesos. Oye, pero que se hace. Vale, vamos. Ay, Dios. ¿Quién es Roberto? Un tío muy guapo que se murió. Dios. Por favor, dame algo tú. No me decepciones. No quiero voltear porque tengo miedo. Hola. No tienes nada. Pinches que le... Granny. Ven. Ay, coño. Qué fuerte. Granny. Excelente. A ver. A ver. Ok. ¿Cómo que 30 segundos? Tan poquito la mata. Ay, increíble. Ahora no puedo... Ahora no puedo cruzar. ¿Agachadito? No, no, no lo puedo creer. Pero, pero qué forma de morir es esa. Granny. Por favor. Ay. Ah. Esta es una muy buena forma de morir. Una buena miniatura también. Espectacular. El microondas no trae nada. Estos cajones tampoco traen nada. Los de arriba están vacíos. Este lugar está vacío. Me voy, me voy, me voy, me voy. No voy a pasar hasta que cruces. ¿Vale? Vamos a quedarnos aquí un buen rato. Perdón por hacer eso con la garganta. Luego voy al doctor. ¿Hola? ¿Hola? ¿What the fuck? ¿Hola? ¿Pero qué ha pasado? ¿What? ¿Pero qué ha pasado? Sí, mira, está abierta la caja. Aquí abajo solo hay dos cajas de esas, ¿verdad? Solo hay dos, no hay más. Solo hay dos cajas de esas. No, es que esto es, ¿qué está pasando? No hay más aquí. Estas son las únicas dos cajas que conozco. Me voy a ver un tutorial justo ahora, en serio. Hay dos, no, hay dos más. ¿Cómo que hay? ¿En qué lugar? ¿Pero qué es esto? Hay cuatro. ¿Qué? ¿Pero cómo que hay cuatro? Ay, Dios. Hay cuatro. Hay nueve. Nah, qué hijos de... Vale, hay cuatro. Voy a buscar. No sé si hay cuatro. Yo solo conozco dos. A ver, está ahí. Ahí está, se está yendo. Vale, vale. El truco está en seguirla por atrás, ¿sabes? Mira, ella, hay que ir despacito. Hay que ir así, camuflante. Despacio, despacio. Vale, chicos. A ver, ¿dónde están las otras cajas? Aquí, aquí. Vale, a ver, a ver, a ver. ¿Para dónde te vas? ¿Para dónde te vas? Hola. Aquí no hay nada. ¡Mierda! Vale, ya entendí. Oh, ya entendí. Perdón, miren, ven. Es que soy imbécil. Tío, ya entendí lo que dicen. La ruedita es para quitar esas rejas y ahí adentro hay cajía. Oye. Ay, Dios, de verdad. Y me lo han dicho todo el rato la rueda y yo con un tipo, ¿qué están diciendo? ¿Pero qué es esto? Oh. Perdón, vale, perdón. Yo no... Mi cerebro no sabía esa información. ¡Guau! Dios. Vale, vamos, vamos. Ok. Yo no sabía eso. No sabía eso, te lo juro, ¿eh? Ok, ahora sí. Vamos. Let's go. Vámonos, vámonos, vámonos. Nos vámonos, 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 vámonos. Nos vamos y nos fuimos. ¿Para dónde? No tengo idea, la verdad. Aquí no era. Me confundí. Oye, ayuda, ayuda. Socorro. ¿Por dónde es? ¿Era aquí? ¿Dónde se pone esto? No, es que es increíble, Dios. Tengo una memoria... Tengo una memoria horrible, ¿eh? No, no, no sé dónde se pone esto. ¿Dónde se pone esto? ¿En qué lugar se ponía esto? Derecha. ¿Por aquí? ¡Oh! Te quiero. Te quiero. Te quiero mucho. Ahí está. No, muchas gracias. No tengo palabras. Bueno, ahora voy a morir, supongo. Ah, ah, perdón. La tela, la tela de araña. Ok, está viniendo directito aquí, ¿eh? Me voy a hacer ver. Y después la voy a seguir. Vale, le vamos a seguir hasta donde estaban las rejas. Espérate, espérate. Vale, 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 vale. Despacio, despacio. Ok, ok, ok. Despacito. Despacio. Era aquí, ¿verdad? Uh, claro que sí, es aquí, tonto. A ver, hola, hola. Hello, hello, hello. ¡Ah! Sí, ya viste. Yo creí que esto era un sueño, pero es real. Yo sabía este lugar, pero no sabía cómo llegar. Capaz tenía una pesadilla ese día. Adiós, 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 adiós. Me voy de ese lugar. Easy, easy, easy. Ah, espera. Vale, estoy en mi coche, ¿vale? Este auto voy a usarlo para escapar. Ahora vamos a la casita del perro. Bueno, se necesitan unas cositas redonditas para poder abrir la puerta. Pero yo tengo fe en que puedo ahorrarme eso. Y puedo hacer otra cosita para escapar más rápido. Ok. Abre. Vamos, dame suerte, dame suerte, por favor. A ver, una vez saqué lo que tenía aquí adentro sin necesidad de poner estas dos cositas que no sé dónde coño están. A ver, vamos, una vez más. ¿Puede funcionar? No, ¿verdad? No, 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 no funciona. No funciona. ¿Por qué no funciona? No, por favor, vamos. No quiero ir a buscar eso. A ver, quiero acabar de una buena vez. Es tira. ¿Qué, qué, 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 qué carajo acaba de pasar? Granny se mató. ¿Pero qué? ¿Hola? Pero, ¿pero qué te has hecho? Mira, es que es increíble. Esta mujer ya está harta de su vida. Bueno, vamos al cuarto, aprovechando que se ha muerto solita. No sé qué le pasa. Se automató, tío. El baño primero, ¿sí? Ya la cagué, la cagué, pero soy feliz. No, 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 Granny. Granny, por favor. Granny, no, por favor. Oye, oye, no. Granny, se sale la puerta. Se sale la... Granny, oye, no. Oye, por favor. Por favor, please. No, no. Mira, 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 mira. Estrategia, ¿vale? Prioridades. Ahí está. Estrategia, ahí está. Sé lo que estoy haciendo, ¿eh? Tampoco pienso que lo hice eso a modo... modo... modo estúpido. Sí, sí es... Sí sé lo que estoy haciendo. Creo. ¿Dónde estaba? ¡Dios! 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 ¡Casi muero! ¡Casi muero por hacer esa jugada! Mira, estaba justo... Ay, me volteó a ver, ¿en serio? Ven, ven, ven. Estoy en este lugar, ven. No, casi muero, ¿eh? Te dijimos, güey. Perdón, perdón, perdón. Se acuerdan que soy yo. Yo soy una persona que... ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Ah! Dos... No, no me jodas, Granny. Granny, ¿cuál es el modo...? Granny. Granny, ¿por qué sos así conmigo? ¿Por qué sos así conmigo? No te entiendo, de verdad. ¡Dos trampas en el mismo lugar! No pasa nada, ¿vale? Así son. ¡Rápido, rápido, rápido! Bien. Ok. Vale, vale, vale. Ok, ya está. Granny, ¿podés salir al patio, por favor? Please. Ahí está, ahí está. Una vez que salga del patio, voy a coger las tijeras y me voy directito arriba. Está saliendo, ¿eh? Está saliendo. Tarda, pero sale. Ahí está. Uno. Ahora. ¡No! ¡No! ¡Pero! ¡Rápido! ¡Shh! ¡Rápido, rápido! ¡Ágil, ágil! ¡Veloz, veloz, veloz! ¡Ay, Jesús! ¡Tranquilo! No. ¡Te vio, te vio, te vio, te vio! ¡Pero no pasa nada, no pasa nada! ¡No pasa nada! Ella te vio, pero, pero, pero... ¡Escóndete, escóndete, escóndete! ¡Sí pasa algo! Está fácil. Está fácil. Tuve que recorrer cada parte de la casa para poder llegar a este punto. Nunca esperé hacer tanto. La cagué. No pasa nada. Ok. Vale. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a hacer que Granny suba aquí arriba. Y se quede aquí jugando con la puerta mientras yo voy abajo. Aunque creo que no escucho. ¿Hola? Ok, ella va a salir al patio. Hazlo rápido, hazlo rápido. Vamos, vamos. Rápido, rápido, rápido. ¡Dentro, dentro! No, 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 no. Sí, 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 sí. O sí, no, no. ¿Cómo te ríes, verdad? Ahorita me voy a ir de esta casa y a ver si te ríes otra vez. ¡Sal! Por favor. Oh, ok. Tiramos esto para que se me da este cuarto. No mames. Me lo he pasado de modo difícil. No, no celebres. Te he ganado. Ya está, ¿verdad? Cojo el candado. Sápido. Ay, ¿por qué te hubo que meter ruido de eso? Espera. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok. ¿Qué pasa? ¿Pero qué ha pasado? ¿Hola? ¿Hola? ¿No? ¿No? ¿Por qué no da estar? ¿Y un cannot start? ¿Pero qué es esta mierda? La gasolina, tío. Me olvida la gasolina. Es que me tengo que reír, tío. Es que soy una completa mierda para este juego. Se está saliendo afuera. Se está saliendo afuera. No, Granny. Granny, te quiero. Se acabas de salir al patio de afuera. No, esto es increíble. Mira, puedo tomarme todo el tiempo para poner el combustible. ¿Me voy de aquí? ¿Verdad? Vámonos. 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 No, no, no. Está detrás de mí. No me sacas del auto, ¿verdad? Corre, corre. No me jodas. Vamos, vamos. No, no. Granny, Granny. No me agarras, ¿verdad? Vamos, vamos. La atropellé. Me dice que la atropellé. No te bajes. Quiero ver cómo la atropellé. La atropellé. La atropellé. Por calva. Eso les pasa, tío. Vámonos. Vámonos. Ay, Jesús. De verdad. Otra vez. Dios, ¿pero qué es este auto, amigo? No puedo romper un murito. Ahí está. ¿Qué? No, no. ¿Otra vez? Vámonos. ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no me voy? La puerta. ¿Cómo que la... Ah, no. No abrí la puerta. Y ahora me da miedo bajarme porque me va a matar. Creo que no está. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Creo que no está. Ah, pero qué le pasa al auto. Ahora sí. Vámonos de aquí. Ah, pero quiero verte morir. Quiero verte morir. Sí, sí. Mira, mira. ¿Ves ese auto? Me escapo en ese auto. ¿Qué te parece? ¿Ah? Calab... Ahora sí me voy. Me voy feliz. Vámonos. ¿Qué pasa ahora? Dios, de verdad. No puedo escaparme ni siquiera un día solito. ¿Qué pasa? ¿Y la llave del coche? No me digas que se buggeó. No me digas que la llave del auto se buggeó. No. Oye. Puta madre. ¿Dónde está la llave del auto? ¿Dónde está la llave? Oh, está aquí. Ok. Ay, que estoy ciego. Vámonos. Vámonos. Ahora sí. Vámonos. Ahí está. En modo difícil, ¿eh? Easy. Me lo pasé en modo difícil, tío. En fácil, normal. Y ahora difícil. En extremo, obviamente, nunca lo voy a hacer. Gracias. Lo que te doe. Bien. Claro. Me lo pasé en modo difícil, tío. Vamos por qué. Ahora sí.